Hola chicos, hola a todos los amigos que me han estado apoyando, de verdad, de todo corazón, les deseo lo mejor y de todo corazón su amigo Marc Anthony, peruano, Miguel Ruiz, les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado. Yo soy Marc Anthony. Más que ayer, yo trato, 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 pero no te olvido. Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Hoy yo trato, 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 pero no te olvido. A bailar, a gozar mi gente. Y el coro dice, ¿qué precio tiene? A ver, ¿cómo dice? Arriba, todo el mundo arriba. ¡Aní va! ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene, tiene. Te quiero regalar un rato, te lo diga las horas, los mal y mi vida. ¿Qué precio tiene? ¡A ver, María! ¿Cómo? Dime qué precio tiene, tiene. Y es que te he dado de coro y nada es suficiente. Que precio te quiere. Dime qué precio te tiene. Que precio te tiene. Oye, mamá, te lo voy a dar. Con mi alma lo voy a pagar. Te quiero los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Dilo, dilo. Mujer. A ver, Gabriel, ¿cómo dice? ¡Adiós, amén! Lo que era necesario para estar conmigo, amor. Tú eres una bendición. Es hora sin la vida de tu lado de ella. Esa para vivir la perla de tu manera. ¡Ataca! ¡Dale, dale, dale! ¡Coriste! ¡Arriba las balas! ¡Esa palmita! ¡Adiós, Vicente! ¡Cuáles son las balas para los dedos! ¡Necesita! ¡A ver, arriba! ¡A ver, arriba! ¡Volá, rey! ¡Voy a bailar! ¡Vivir, vi, vi! ¡Lalalalalala!